Pues este es el Cosmos Gin, que entrena todo el personal del Centro de Grupo de Astronautas, incluido los astronautas, lógicamente. Normalmente tenemos dos o tres sesiones de entre una y dos horas a la semana, grupales, con un entrenador personal, y luego yo, cuando no tenemos sesiones grupales, yo vengo después de las clases a las cinco, a las seis, a entrenar otras dos horas por libro, unos cinco o seis días por semana, solo entrenar. La idea es mejorar la condición física del ser humano en todas sus propiedades, no solamente es aguantar mucho corriendo o tener unos bíceps enormes, la idea es ser funcional y que todas las propiedades de un ser humano estén en su máxima potencia. Hay que entrenar el grip, que eso lo hacen muchos deportistas, es decir, la fuerza de agarre y la fuerza de las manos, porque, por ejemplo, durante un EVA y durante una caminata espacial, extravehicular activity, la destreza con los dedos se ve muy limitada debido al grosor de los guantes, y durante una caminata espacial vas a tener que ejecutar tareas y operaciones, vas a tener que aprentar tornillos, de esa manera necesitas bastante fuerza en los dedos, en las manos y en las muñecas, y eso es algo que se puede entrenar. Y se puede entrenar desde dispositivos que lo que hacen es favorecer el grip, es otro de los ejercicios que nos evalúan, en esa evaluación física que tenemos todos los astronautas, como simplemente colgarte y aguantar colgado, eso también mejora muchísimo la fuerza del grip. Hoy hemos tenido una sesión grupal, hemos empezado con un calentamiento de 15-20 minutos cada uno en uno de los dispositivos de resistencia, y luego hemos tenido media hora de entrenamientos de coordinación, que es una de las cosas que también hay que entrenar, no solo la fuerza y la resistencia, sino la capacidad de equilibrio y de coordinación, porque van a tener mucha importancia cuando los astronautas estén en una misión espacial. Luego hemos hecho un entrenamiento de cinco estaciones de fuerza, desde planchas hasta lanzamiento de balón medicinal. Hemos hecho también otra estación que es Ketelbel Swing, y otras veces lo que hacemos es entrenamiento por ejemplo de peso muerto, sentadilla, combinamos fuerza y luego la parte final siempre hay una parte más de movilidad y estiramiento. Y en general las rutinas se basan en alternar este tipo de ejercicios. Yo normalmente cuando entreno sola suelo hacer un poco de cardio, generalmente con intervalos de alta intensidad y más baja intensidad y combino también ejercicios de fuerza.